Somos la única incubadora especializada en lo que es la vertical de deportes. Z Sports Lab es una unidad de negocio de Z Sports que se fundó en el año 2019. Agrupa todo lo que son los servicios de consultoría, servicios de educación continua y servicios de incubación de startups deportivas. Nuestro superpoder es la conexión y la relación que tenemos con el ecosistema deportivo. No solamente en el Perú, sino en toda la región. Tenemos negocios dentro de la cancha y negocios fuera de la cancha. Y tenemos nuestros programas semiguero. Tenemos un programa de gestión deportiva de la FIFA en el Perú, otro de marketing deportivo, recientemente uno de innovación y tecnología. Fui investigando un poco más y nos dimos cuenta que había un fondo para incubadora. Al descubrir toda la plataforma de Proignoate, realmente es un brazo en el cual nos apoyamos mucho. Es el empujón inicial que necesitamos. Yo te diría que el gran porcentaje es en capacitación del equipo, de los mentores, en herramientas tecnológicas, nos dan recursos para nosotros estructurarnos mejor, armar mejores equipos, pulir nuestra metodología, viajar y obtener buenas prácticas. Hemos viajado incubadoras europeas, brasileras, otra parte del fondo ha sido hacer un roadshow por Ecuador, Chile y México captando startups y producto de ello es que también vamos a sacar el primer censo de Sportex o de emprendimiento deportivo. Hemos tenido soluciones muy buenas, la verdad. Estuvimos una academia de esports peruana, una solución orientada al surf. Era un one-stop-shop donde podías ver el reporte del mar, comprar tu indumentaria, enterarte de las noticias. Es una edtech, una plataforma para programas educativos, una plataforma para gestionar atletas. Si tu empresa está involucrada en el rubro del deporte, los invitamos a participar de ZSports Lab. Bicentenario del Perú 2024 Gobierno del Perú